Todos mis hijos van a ser apoderados. Yo lo que no quiero es que nos roben la elección con ese típico fraude en lapicito donde aparece un voto que tiene un puntito y después le marca el tuyo y la señora se fijó en el puntito y ahí hay nulo. ¿Y usted cree que pueden robar la elección? Pero de todas maneras. Qué irresponsables que son. Pero es cosa de ir a las mesas de votación y ver el desorden del país. ¿Cuántas veces se ha apoderado? Yo he sido. Tú fuiste presidente de la FEC. Sí. Tú, FEC, del Centenario. Así es. ¿Dejó una deuda de 120 millones de pesos? Así es. ¿Por qué la dejaron? ¿Por qué? No, porque fue la fiesta del Estadio Nacional. Hicimos una fiesta y no fue mal. Ah, ya. 120 millones. Se me dice irresponsable. Pero él, que era presidente de la FEC, dejó un hoyo en la FEC de 120 millones. Pero estamos hablando de un tema de fraude electoral que es bastante más grave. ¿Ese es un fraude de plata pública? No, no. Pero estamos hablando de un tema de fraude electoral de una elección presidencial. En base a qué... Perdón, es que me parece importante aclarar este tema. En base a qué información usted dice que pueden robar esta elección. En el Más Paraíso, el Cervel reconoce que hay un 24% de las mesas descuadradas. Una de cada cuatro. Una de cada cuatro mesas descuadradas. Entonces, dime qué pasó con los apoderados de esas mesas. No sabían sumar. Yo te invito a ver las actas donde uno reclama y cuando se dice que un voto es nulo. Tú los votos los tienes así, ¿no es cierto? Y cuando en este voto, y la persona no se da cuenta, hay un puntito y tú marcas aquí por Sebastián Piñera, por ejemplo, está ahí y un puntito. Eso, cuando hay un apoderado malintencionado, dice que es nulo. Bueno, de esos te puedo mostrar 15, 20. ¿Y qué es lo que es eso? Trampa. Yo lo único que pido es que los apoderados cambien su pega y sea transparente. Es mucho más fácil, sí, con dos votos que con ocho. Porque con ocho es el desorden total. Había chiquillos que contaban los votos en el piso. En el piso. Pero eso puede ser alterado para cualquier dos lados. Para los dos lados. Yo quiero transparencia. Transparencia. Por eso estoy pidiéndole a la gente que se inscriba de apoderados. Nosotros necesitamos 44.000 apoderados. Esa es mi pegada ahora. Pero cuando usted habla de que se pueden robar la elección, está responsabilizando en el fondo a un sector de tener la intencionalidad de llegar a un fraude. Yo vi un chiquillo que agarró una urna. Yo vi un chiquillo que agarró una urna. Y después, como excusa, dice Mira, en realidad parece que me hizo mal la droga, el trago. No tengo ni idea. Y la devolvió. Mira, vos. Y ahí está. Todo Chile lo vio. El CERVEL. Ahora reconoce que hay 24 firmas. El CERVEL lo que hace es sortear a las personas. El CERVEL no tiene una persona por mesa. Por eso los comandos tienen un rol fundamental, que es tener apoderados. Todos los que fueron apoderados míos van a ser apoderados de Sebastián Piñera. Y estamos pidiendo más. La meta que al menos nosotros nos pusimos es llegar a poner, no sé, nosotros, 10.000 apoderados. Es decir, ¿usted cree que no hay garantías para la próxima elección presidencial? No, no, yo no digo eso. De transparencia. No, porque está diciendo que se pueden robar la elección. Va a depender de nosotros. La transparencia depende... No de las instituciones. Depende de nuestros apoderados. De los tuyos, de los míos. Porque claramente, las personas que estaban ahí, no todas hicieron bien su peso. Yo encuentro que son increíbles. ¿Vas a contestarlo de las fechas? Ya lo contesté. El nivel... No fue un fraude, sí. Eso es bien importante. El nivel de... ¿Dónde quedó la plata? El nivel... No. No, fraude significa que no se robó. Uno hace una apuesta, no le funciona, era todo transparente. Se dejó una deuda de 120.000. ¿Quién la pagó? ¿Quién pagó esa deuda? La universidad. La universidad de Chile. O sea, todos los alumnos de Chile pagaron tu deuda de 127.000. No era solo mi deuda, no creo que sea el tema de discutirlo. Y yo soy muy transparente, están todas las actas, hizo todos los discursos. No hubo un fraude. 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 Gracias.